Bueno, el Consejo Electoral decidió, por esta situación complicada, compleja que tenemos en este proceso, realizar dos grupos. El primer grupo realizará el escrutinio de las candidaturas seccionales, dígase alcaldes, prefectos, concejales urbanos, rurales y juntas parroquiales. Y el otro grupo, paralelamente, estará realizando el cómputo de los escrutinios del referéndum y Consejo de Participación Ciudadana. El orden de prelación es alcaldes, prefectos, concejales urbanos, rurales, juntas parroquiales. Del un grupo, la prelación del segundo grupo será el referéndum y Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, los primeros datos que tendremos será el de alcaldes. Nosotros hemos podido revisar de los simulacros que en cada dignidad aproximadamente se demora una hora y media en el escrutinio. Se cierra a las cinco de la tarde hasta que realicen el organizarse con las papeletas. Empezarán seis de la tarde posiblemente los escrutinios. Por lo tanto, siete y media, ocho de la noche tendremos los primeros resultados de alcaldes. Recordemos que el Consejo Electoral es el que entrega los resultados oficiales. Bueno, siete y media, ocho, estarían terminándose el escrutinio de alcaldes. Ahí ya podríamos tener en la dignidad de alcaldes quién está ganando o quién ha sido favorecido con el voto de la ciudadanía. Los primeros resultados estarían ingresándose seis y media, siete de la noche, pero siete y media, ocho, estaría ya todo el escrutinio de alcaldes.